No te asustes con lo que ves a simple vista, ok, vamos a interpretar bien, mira que la pregunta dice, la región sombreada que representa todos los pares de números XY tal que la suma de X más Y sea menor que el menos 6, ¿cuál sería? Ahora, a nivel de los gráficos, las líneas que son azules serían la gráfica de la función y lo que está en rojo es la región sombreada y bueno, el plano cartesiano en negro, ¿sí? Opción A, B, C y D. Basado en ello y basado en lo que plantean acá, analiza, interpreta cuál sería la región sombreada de los pares de números que cumplen esa condición, ¿de acuerdo? Pausa tu video. ¿Listo? Empecemos. Lo más importante aquí es decir, mira, estamos hablando de que los valores de X más Y tienen que darme menor que el menos 6 y tú dices, ok, ¿qué pasa si despejamos Y? Porque estamos acostumbrados a una función que es F de X igual a algo, mayor a algo, menor que algo. Ahora, si lo colocamos con una desigualdad, no te preocupes, mira lo que va a pasar. Si esta X pasa para allá, quedaría que Y va a ser menor que el menos 6 menos X. Si reorganizamos esto, un momentico, menos X menos 6 es lo mismo y lo podemos dejar así. Ahora, Y es una función, entonces podemos pensarlo como F de X tiene que darme menor que menos X menos 6. Ignora un segundito la desigualdad. Concéntrate en esta expresión como si fuese una igualdad. Igualdad. Ah, es que si yo te lo doy así, lo puedes pensar como una línea recta, la ecuación lineal, ¿te acuerdas? Por eso son líneas rectas lo que está en azul. Ah, ok. Ah, mira, ¿te acuerdas cuando vimos la función lineal? Que el término independiente de la función lineal era el corte con el eje Y. El término independiente es menos 6, es decir, estás cortando el eje Y en menos 6 y entonces lo estás cortando en un valor negativo. Conclusión, como lo estás cortando en un valor negativo, puede ser esta, puede ser esta o puede ser esta. Esta no porque estás cortando en un valor positivo, por lo tanto la B se descartaría. De hecho, si quieres la eliminas de allí. Ah, ok. Ah, mira, pero por ser aquí menos X menos 6, esto a nivel de lo que es una función lineal, es una recta, es una función que va bajando. Tú puedes empezar a meter valores. ¿Qué pasa si X vale 0? Mira, si X vale 0, el resultado de esto sería menos 6. Pero ¿qué pasa si X vale 1? 1 con el negativo daría menos 1. Menos 6, esto haría menos 7. Entonces, para 0 vale menos 6. Para 1 vale menos 7. Entonces, a medida que va avanzando en X, la función va haciéndose más pequeña. Por lo tanto, va bajando. Entonces, esta recta que va subiendo, esta que va subiendo, se descartarían. O es esta o es esta. Una de las dos. Entonces, la A y la B se descartan completamente porque son rectas que van subiendo. Y ya ahí nos quedamos con estas dos. Dices ahora, bueno, yo quiero es, lo que dijimos es que esto sea menor que menos X menos 7. Cuando tú tienes una recta, cualquiera, no importa la que sea, si yo te la grafico aquí, haciendo mi plano lo más elegante posible. Si tú tienes una recta cualquiera, vamos a suponer esta que está acá. Cuando tú trabajas con valores que están por arriba, ¿ok? La región sombreada por encima es cuando es mayor que algo. Si yo te digo a ti, no, cuando Y es mayor que tal cosa. Entonces, imagínate que esta recta es AX más B. Yo te digo a ti, para ese valor sombreado, esta recta es Y igual a X más B. Pero si yo te digo, no, yo quiero que sea mayor por la parte de arriba. Si yo te digo que sea menor por la parte de abajo. ¿Qué queremos aquí? Que esto sea menor que esta parte de esta recta. Ah, entonces por la parte de abajo. Mira que tenemos aquí para la recta por la parte de arriba y la recta por la parte de abajo. Conclusión, como queremos que sea menor, ¿sí? Son los pares de valores XY, los puntos en el plano, en lo que sería nuestro plano cartesiano, que estén por debajo de esa recta. Por ende, la respuesta correcta sería la opción D. Mira que lo que está diciendo es, este punto por aquí, por ejemplo, este par ordenado está menor que la recta. Este otro punto que está aquí tiene un par ordenado que está por debajo de la recta. Es un resultado que está menor a lo que está en una región sombreada, que sería por debajo de esa recta. Ese es el significado final. Cuando tú tienes una gráfica, si te dice mayor que algo, menor que algo, piensa en la gráfica por la parte de arriba o por la parte de abajo. Con eso te quedarías, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente aquí, respuesta correcta opción D y es la que cumple con esta condición. Chao.